A través del pedido de los vecinos hemos logrado traer una comisaría móvil, porque tiene todos los requisitos necesarios de una comisaría, tiene para recibir denuncias el sistema SIT, tiene radio base completo, tiene motocicleta también está a cargo, una patrullera, y hemos logrado conseguir la semana pasada, el 16 de mayo específicamente, y estamos haciendo soluciones a la ciudadanía que han solicitado esta cobertura. Y ahora la cobertura es de 24 horas, el sistema de policiales rotativo, ¿cómo sería la cobertura que le ofrecen a los vecinos? Sí, personal está cubriendo las 24 horas, son tres comisarías que están cubriendo la octava, la 24 y la 21, estamos cumpliendo las 24 horas del día, noche, y especialmente de noche, porque de noche hay más problemas de transeúntes, que caminan, esta es una salida muy importante hacia la altura, entonces nos colocamos en esta zona. Me habías comentado que los vecinos hacían denuncias de robos, ¿verdad? Robos pequeños, pero que a fin perjudica a las personas que trabajan, salen temprano o llegan de sus trabajos. ¿Esto mermó desde el momento que el móvil se instaló aquí en este lugar? Mermó, mermó bastante, tenemos ya las felicitaciones de los vecinos, ya hemos recibido justamente por eso, ya mermó bastante, y este no solamente queda el personal en este lugar, sino que hace alrededor de la caseta, también la 24, la octava, y gracias a Dios estamos solucionando ese frágil que tenemos acá. Gracias. 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 Gracias.